Seguidores de TikTok, aquí Cidartan Tuteme Crack, su crack para el entretenimiento, para las mejores recomendaciones de cine y series. Y aquí les va una crítica reseña con respecto a El Oso, como se traduce al español, aclamada y ganadora en esta temporada de premiaciones en la categoría de Mejor Comedia, incluso Mejor Actor en una Comedia o Actriz en una Comedia, así que bueno, aquí les va. ¿De qué se trata esta serie? Bueno, se trata de este cuate que ven acá, que se hace cargo de un restaurante que era propiedad de su hermano, el cual pues está difunto y se tiene que ahora hacer cargo de este restaurante, pues por su propia cuenta. Claro que pues ya es un restaurante muy establecido, ya tiene tiempo, pero está en una cierta crisis. Entonces este, este dude, este guy, entra al rescate. ¿Y lo hace por qué? Porque pues lo hace por su hermano, como un gran tributo a su hermano fallecido, entra a esto. Y por cierto el personaje se llama, o la apoda mejor dicho, The Bear. Así se apoda The Bear, el oso. Por eso se titula The Bear la serie. Ahí, ahí el título de la serie. Y bueno, es un restaurante de comida que ya tiene su tiempo y el, el rescatarlo, pues como les decía, bueno. Ok, así sin spoilearles tanto, para evitarles spoileárselas. Bueno, quiero decir que se las recomiendo, eso les quiero decir, está muy buena. Son dos temporadas hasta ahorita, está muy buena, muy bien hecha. Es sobre el ámbito restaurantero, es el ámbito culinario también. También es sobre la familia, sobre la amistad, sobre el teamwork, o sea, el trabajo en equipo. Sobre las individualidades, sobre las genialidades, sobre los genios. Porque este, tú de este hombre es un genio culinario que ha trabajado con chefs reconocidos alrededor del mundo. Y está muy buena la historia, la trama, los personajes, el diseño de producción, la fotografía, la manera de cómo filmaron esta serie. Y es cómica porque sí tiene vis cómico, pero está muy bien hecha, está muy divertida. Los actores principales de esta, este hombre y el otro actor, pues recibieron premiaciones como los personajes principales que son. Y está muy buena, bien hecha en todo, todo. Toda la producción está bien cuidada, no tiene ni el más mínimo desliz en la producción. La historia está muy buena, de veras, muy buena. Y es un buen clavado, bien hecho e interesante al mundo, como lo vuelvo a decir. Valga la redundancia, el ámbito restaurantero, el ámbito culinario en sí. Y se puede aprender mucho de cómo se lleva a cabo un restaurante día a día, día tras día, desde que amanece hasta que anochece. Y los personajes, todos sus personajes son interesantes, muy bien hechos, muy bien desarrollados y bien creados. Es una serie, por lo tanto, que vale mucho y merece mucho la pena verse. Ha sido aclamada y yo estoy concordando que de veras merece lo que se ha ganado en las premiaciones. En esta temporada de premiaciones es una serie bien buena, bien buena. Incluso ahí está Jamie Lee Curtis por ahí. Y de veras que hace mejor actuación que en todas partes, la verdad, nada que ver. En esta serie es donde Jamie Lee Curtis nos brinda una actuación que de veras merece aclamación. Y está muy bien hecha. Y ahí está el actor de Punisher, ahí está, por mencionar algunos. Y de veras se la recomiendo mucho. Yo le doy un 100 rotundo y contundente. Es una recomendación propia. Chéquenla, está en Star Plus, la pueden encontrar en Star Plus. Ahí véanla, está muy buena, de veras. Por todo lo ya dicho que les acabo de mencionar, vale mucho la pena. Se la van a pasar muy bien, no aburre nada, nadidita. Y si quieren conocer estos ámbitos culinarios, restauranteros, pues, uff, guau, vaya que van a conocerlo bastante bien. Y tienen buenos personajes. Todo lo demás, pues, impecable. Vale, bueno, así que ahí está. Chéquenlo, está en Star Plus, ¿sale? Porque yo lo tengo, tengo Star Plus. Y sí, ahí está. Así que chéquenlo, dos temporadas. Y ya se habla de la tres. Ya está bien asegurada la tres. Más con toda esta temporada de premiaciones que le ha dado merecidamente a los actores principales y a esta serie, sus merecidos premios. Así que, chequen, porque ahí viene la tercera temporada y, híjola, de veras que queda muy bien la serie. Se las recomiendo ampliamente. Y nos vemos la próxima. Ahí tienen su ronda de reseñas y recomendaciones. Y posiblemente a lo mejor mañana también va a viente otra rondita de reseñas críticas cinematográficas que hayan quedado pendientes, ¿vale? Así que, bueno, por lo pronto, que tengan buenas noches, tengan buen sábado, resto del sábado y nos vemos la próxima. Y, ah, sí, y van a ver a lo mejor, tal vez va a haber live mañana, tal vez, a lo mejor, no lo aseguro, no lo garantizo, tal vez a lo mejor, ¿ok? Así que, bueno, ahí lo tienen.